Buenos días, tenemos ya para cerrar el programa, ya para cerrar el programa tenemos unos minutos de la gacha, nuestro querido jajam, que nos va a dar unas palabras de Jesús, la verdad se le agradece mucho, estuvo desde el primer momento que le contamos, estaba pendiente, estaba al tanto, estaba dispuesto, con toda la disposición, es que la mitzvot, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.